Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo de la oficina de pronósticos y alertas del IAM para la noche de hoy, 23 de febrero del 2016 y madrugada de mañana. Les contamos que en las últimas horas se han incrementado las lluvias a lo largo del territorio nacional, las de mayor intensidad se han presentado en la región amazónica, también en amplios sectores de la región orinoquia, hacia el centro de la región pacífica y en amplios sectores de la región andina se han presentado lluvias de carácter ligero. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y la sabana nos indica que durante la noche prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto, sin descartar algunas lloviznes sobre los cerros orientales. A nivel nacional lo que se espera para la noche es lo siguiente, en la región Caribe prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominará el tiempo seco, al igual que para San Andrés y Providencia. Para la región pacífica se presentarán lluvias de carácter ligero sobre el sur del departamento de Chocó, también sobre los litorales de Valle del Cauca y Cauca, de mayor intensidad sobre el litoral de Nariño. Para la región andina se esperan lluvias de carácter ligero sobre el sur del departamento de Santander, un poco más intensas sobre el occidente del departamento de Boyacá, lluvias de carácter ligero sobre el eje cafetero norte de Tolima y sobre algunos sectores de Valle del Cauca, Cauca y Huila. Para la región orinoquia se espera cielo parcialmente cubierto, algunas lluvias de carácter ligero se presentarán hacia el sur de Meta y también hacia el sur de Bichada. Para el sur del país, en la región amazónica, lo que se espera son lluvias de carácter entre ligeras y moderadas, las de mayor intensidad en el departamento de Amazonas. Las alertas que continúan vigentes hasta el momento son las siguientes. En alerta roja por niveles bajos en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, por alta posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en las regiones Andina, Caribe y Orinoquia. En alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores inestables localizados en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Chocó y Nariño. Por viento y oleaje en el mar Caribe colombiano, especialmente en el centro de la zona marítima. Recuerden además que para mayor información ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.ideam.gov.co en nuestra sección pronósticos y alertas o comunicarse al teléfono que aparece en pantalla a las 24 horas del día con el meteorólogo de turno. No olviden en más descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.